Bueno, primeramente gracias a Dios, a este triunfo. Ya como vio, vio, estamos jugando incompleto con nueve, todo el partido. Dimos duro hasta el último y se pudo ganar en los tres puntos. Fuerte rival también, ¿no? El equipo de Rayete Luz. Sí, claramente. Fuerte rival, nunca bajó los brazos y dimos ahí hasta el último. ¿Podría dar comentarios sobre su gol, una obra de arte? Sí, un tiro libre nomás y chilena. Lo importante es que la definición, lo importante es sumar los tres puntos, ¿no? Es verdad, esa fue la definición y que nos dio tres puntos. ¿Cuánto suena como señor protagonista y quiere otra vez el campeonato? Claro, otra vez campeón y darle duro. Un saludito para la Liga de Ciudad Machale y también para Salseros en el Deporte. Un saludo para la Liga de Machale y Salseros en el Deporte.